Yo soy el que cuida tus plantas, aquellas que me dejaste, que me hablan cada día, yo les canto, planta por planta, yo soy el que cuida tus cuadros, aquellos que tú pintaste, que embellecen esta casa, y que nunca abandonaste. Mañana otro día quince, mañana harán once meses, yo continúo a tu lado, recordando nuestro pasado. Yo soy el que quedó aquí, rodeado de recuerdos, rodeado de tus cosas, que seguirán siempre así, yo soy el que queda aquí, esperando tu visita, que cada noche me haces, para ayudarme a vivir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!